¿Qué es el salario mensual? Porque ahorita la dificultad de conseguir trabajo está muy escaso y para los dueños, pues para ellos es excelente. No, no es justo porque ha habido una falta de planificación en todas las obras. Una alcaldía que no ha planificado muy bien la ejecución de las obras, con mucho traumatismo en la cuestión vial, con programas de viales que no se han ejecutado, por ejemplo, el sistema de transporte masivo no se ha ejecutado. Considero que no es justo que sea ese tipo de incrementos. Sabemos que los transportadores necesitan, pero hay un sistema ya integrado de transporte que ciertamente está funcionando, pero creo que no es justo el alza porque la ciudad no está condicionada vialmente para hacer ese incremento.